Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente demuestra la posibilidad de construir aceleradores de partículas del tamaño de un microchip. Las aplicaciones posibles son sorprendentes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un sistema de inteligencia artificial detecta casos subclínicos de diabetes en una forma sorprendentemente simple. Esta técnica podría ser aplicada a otras enfermedades. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.